¡Hola mamis y papis! Estamos con nuestro personaje Pajarito, de la línea Safari de Duduk. A él le gusta asegurarse que todos sus amigos de la selva se diviertan todo el tiempo. Además, que esta silla Pajarito es súper fácil de armar. Lo único que tienes que hacer es descargar el link de aquí abajo. O lo puedes hacer directamente en el empaque de tu producto. ¡Fantástico! Recuerda poner una base blanda para que nuestro móvil no se dañe. Una vez antes de empezar, asegurémonos que la parte de la base esté boca abajo. De esta manera, colocaremos las patas en los orificios de los tornillos. Gira hacia la derecha y asegúrate que quede bien puesto. ¡Qué fácil y divertido es hablar con Duduk! ¡Genial! Una vez listo, voltearemos la silla. De esta manera, viene lo más divertido. ¡Poner a nuestro amigo Pajarito! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!